Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime, celosa estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime, celosa estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime, celosa estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime, celosa estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime, celosa estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles. ¡Gracias!